No sé qué habrá dicho él, cuando yo hago referencia a que él había estado en un programa el sábado y había mencionado el tema, no sé si el rumor es verdad o mentira, no se lo pregunté a él, no me interesa saberlo tampoco, pero me separé. Esperá, insisto con esto, a mí me hace ruido esto, no sé si el rumor es verdad, es como que independientemente, si fuera cierto o no fuera cierto, la decisión estaba tomada, ¿entendés lo que yo te digo? Mirá, lo que te digo Charlie es que el día viernes, Nicole Newman, cuando le preguntaron en su programa si ella lo veía atractivo a Facundo Moyano y si iniciaría un vínculo con él, hizo un gestito que ella, su novia, viéndolo desde la tele, no le gustó. Está bien, pero es un gesto que hace Nicole, después podemos hablar o preguntar a alguien si sabe algo del capítulo Barcelona. Yo les pregunto a ustedes, ¿Nicole es inocente? ¿Facundo Moyano es inocente? Pregunto, quiero que me contesten. Bueno, tampoco, inocente de que de este va posible. Claro, tampoco estamos hablando de un asesinato. No, bueno, obviamente no. No, lo que pienso es que ella, yo le hago otra lectura a eso que vos decís, a ese de que más allá de si es verdad o mentira, que ella no va a saber nunca, porque el pibe no se lo va a asumir nunca, ella se va a caer con la duda toda la vida. No, no, la frase, Sole, la frase del chat es cuando ella dice yo me porté de 10. Esa es la frase, esa es la frase donde evidentemente está sospecha de que hubo otra cosa. Yo hablé también con Facundo Moyano, Facundo Moyano me negó a mí, al igual que a Facundo. No, a mí no me lo negó, me dijo que él no va a hablar. Bueno, a mí me negó la relación con Nicole Newman, entonces a raíz de todo esto es cuando yo vuelvo a hablar con Eva y Eva me dice todo lo que me dice. Un detalle, Carlos, hace un tiempo cuando fueron las PASO, todo el mundo políticamente se preguntaba dónde estaba Facundo Moyano, que de hecho Facundo Moyano que integra la lista, perdón, el espacio de Sergio Massa, no estaba, no se lo veía en los canales de televisión. Muy ofendido y muy enojado con Sergio Massa porque no pusieron a un candidato que él quería en uno de los distritos, tomó distancia. Claro, ahora ahí se fue a Europa, ¿se fue con Eva? Sí, no se fue solo. Se fue con Eva. Se fue con Eva. Ahí tenés la referencia. Estamos hablando a tres semanas. Por eso, casi tres semanas. A tres semanas. La relación estaba completamente en campaña. A tres semanas. Estaban juntos. A tres semanas. Bueno, seguimos entonces con los chats. Te digo que esto ha caído como una bomba. Te aclaro que esto es una bomba de tiempo. Porque ella no habla, porque ella en un año y medio no usufructuó este vínculo porque ella hace su carrera como modelo y no utiliza esta situación para hacerse más conocida, pero explotó. En este año y medio, ¿no nos cansamos de hablar de la supuesta relación de Facundo con Susana? Y esta relación existía por debajo. Yo te voy a contar una intimidad. Yo, cuando hablé con ella hoy en un momento, en una de estas notas de voz, yo le digo, me imagino que tu hartazgo parte de entender, por lo menos, que todos los rumores que se lo vinculaban a Facundo con Susana eran más difíciles de creer o de pensar que eran ciertos que los que se lo vinculan con Nicole. Y me dijo que sí. Sí, o sea, yo creo que lo de Facundo y lo de Susana, mucha gente dudó. Es una mujer mucho más grande que Facundo. Mismo, ellos lo han desmentido. Sabés que no. Nicole parecería que puede ser más real. Sabés que no. Al contrario, se alimentaba cada vez más la versión de que estaban juntos. Aparte de la presencia de Susana en el edificio, en una fiesta, acá en Plaza de Mayo. Ahí sí, efectivamente, por dos tiempos coincide con la relación con Eva. Y acá lo mismo. Se dicen que lo vieron la semana pasada y se perdió el viernes. La relación terminó el día viernes, no terminó antes. Sí, pero habla de cansancio. ¿Qué arma que manejas para defender a Facundo? No, 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 para, para, para. Yo no estoy defendiendo a Facundo, yo estoy defendiendo... Al género masculino. Al género masculino. Más que defendiendo, estoy atacando algunos argumentos de ustedes. Mira, el mismo con débiles... ¿Argumentos de qué? ¿Tenés la palabra de la ex? Pero, para, todavía no terminamos, eh. Está bien. Esperá, para, todavía no terminado. A ver. Que dice, te juro que si hay algo que no me interesa es exponer mi vida. Claro, es de verdad. Nunca lo he visto. Ella no quiere hacer de su vida privada una vida pública. Perdona, entonces a ella le respetan que no exponga su vida, pero le exigen a Facundo Moyano que hable de la cara. Bueno, porque ella siempre... Ella siempre... Eso es lo que estoy defendiendo yo. Porque lo están acusando a Facundo. A ella le respetan que... Pero, perdón, a ella le respetan que Banque no exponga su vida privada, aún siendo una mujer de la tele. Facundo, Facundo. Esta chica es una mujer de la tele. No es de la tele. No, pero no quiero... Facundo, Facundo, disculpa, un detalle. No defienda lo indefendible. No es la... Ella se cansó de que la engañaran. Ahí terminemos con eso. Pero eso no lo sabemos, veo. Se cansó por lo menos de los rumores. Es más fácil esto que la tapa de luz. Esperá, no lo sabemos, pero sigamos con el relato. Sigamos con el WhatsApp. Te juro que si hay algo que no me interesa, se pone en mi vida. Obviamente bien no estoy. Claro, es una separación. Está súper triste ella. Lo quiere un montón. Y como te dije, esta es una relación que en ningún momento ella la usó para hacerse más conocida, ni mucho menos. Es una relación súper real de un año y medio. Y por eso te... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!